La Iguana.tv, 10 años de verdad. La vía que conduce a San Cristóbal desde la entrada al estado Táchira se ve opacada por el mal estado de su vialidad. Las imágenes hablan por sí solas. Al menos 15 fallas de bordes se contabilizaron en el recorrido que hizo el equipo de la Iguana.tv, lo que genera un alto riesgo al conducir por esta carretera que además no tiene ningún tipo de señalización o alerta. La situación del alumbrado público es crítica. En total oscuridad queda la vía al caer la noche. El paso de los camiones es constante, sobre todo los que trasladan las frutas y hortalizas que llegan a la ciudad capital. Transegúntes reportaron varios accidentes con lesiones graves por esta zona, además del daño a vehículos del transporte público, el cual es escaso. El estado de la vialidad sumado a la falta de alumbrado público es el escenario perfecto para la delincuencia organizada, que a pesar de las constantes y rigurosas alcabalas en todo el recorrido, la completa oscuridad y las peligrosas fallas de borde no permiten el paso fluido de vehículos en ambos sentidos, por lo que conductores tienen que detenerse por completo quedando expuestos. El sector turístico, transporte público, transporte de carga, emprendedores y productores se ven bastante afectados por las condiciones de la vialidad en una de las entradas y salidas a los andes venezolanos más importantes. La iguana.tv Diez años de verdad